Está muy fuerte esto que acabas de hacer ahí, Dani, y le voy a quitar un poquito de gain, de volumen. El arreglista es un músico integral, capaz de concebir de antemano lo que va a tocar cada instrumento. Los arreglistas casi siempre son pianistas, y es a partir de este instrumento que acuerdan con el cantante y el productor los detalles esenciales del tema. Las pesadas de las estropas, cuando las escuchas en mi voz... ¿Cómo empieza el tema? Y no se escucha mal, pero quizás ya se sienten cómodos, ¿entiendes? Oye tú, a veces de algo... Esto es súper cómodo. A veces de algo, a veces de algo, a veces de algo... Una vez que la cantante y el arreglista se ponen de acuerdo, empieza el proceso de grabar los instrumentos. En este caso, la canción lleva bajo. La canción lleva también instrumentos de viento o metales. Ahí estamos. Ah, perfecto. Por supuesto que en un número con aires rojeros no puede faltar la guitarra eléctrica. Y quien marcará el ritmo de la canción es, claro está, su majestad, la batería. Estos son los instrumentos básicos. Antiguamente había que grabar todos los instrumentos a la vez, casi como si se estuviera tocando en vivo. Pero desde hace muchos años se pueden grabar uno a uno. Y ahora es más cómodo aún, pues el auge de la tecnología digital ha hecho posible que algunos artistas puedan grabar incluso desde su casa. Es que eso se hace incluso en gente que no está en la misma ciudad. Tú te conectas, te sale la cámara como tipo Skype, y el tipo está en Holanda, por ejemplo, y te está diciendo no, y no hay latencia, o sea, no hay ningún tipo de diferencia de tiempo en cuanto a tempo me refiero, en cuanto a un, dos, tres, y cómo no entra igual. Prácticamente tenías que tener un millón de dólares para tener un estudio y ahora la tecnología nos ha permitido tenerlo en la casa, prácticamente con la misma calidad de los estudios grandes. Sin embargo, la tecnología también encierra una trampa, la de los instrumentos virtuales. Síguelo. Todo esto yo lo prefabriqué yo con mis instrumentos virtuales acá, por ejemplo, tengo una batería, un drums que yo mismo fabriqué, que miren cómo suena. Muchos de esos sonidos prefabricados son grabaciones originales de sonidos reales que se programan en un secuenciador para que el arreglista los utilice cuantas veces quiera, sin tener que pagarle al músico cada vez que lo necesite. Los estudios caseros podrían tener hoy en día una ventaja sobre los grandes estudios tradicionales. El artista le puede dedicar más tiempo a su trabajo. Antes los estudios, por ejemplo, de música, costaban muy caros y eran por hora. La gente como que le daba mucho crédito a que la persona llegara y grabara todo de una primera pasada. Ahora los músicos pueden trabajar sin la presión del tiempo y si el músico es bueno, el producto mejora. Para el cantante, ese fondo de tiempo es también una bendición. En realidad, generalmente, en mi caso, yo grabo toda la canción de una, pero después voy corrigiendo todos los pedazos. Si en una parte me quedé sin aires y desafinos y todos los arreglos. Quiero saber si falto fantasía En que ya estamos todas en la poesía Que el lado oscuro nos derrotó